La ministra del Interior, Mónica Palencia, no fue censurada en el Pleno de la Asamblea Nacional. En un giro inesperado, Construye y varios independientes resolvieron no votar con el Correísmo y el Partido Social Cristiano, absolviendo a la funcionaria de Daniel Novoa en este proceso de fiscalización. Con 77 votos a favor, 40 en contra y 16 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió no censurar a la ministra del Interior, Mónica Palencia. No ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Paola Cabezas Castillo. Los interpelantes del juicio político cuestionaron la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno e insistieron en que no se ha ejecutado el presupuesto asignado a la institución. No se ha justificado, señores legisladores, ningún proceso de adquisición nuevo sobre la base de este plan. Alguna contratación para la compra de equipos y recursos prometidos. Todas las vidas importan y en este país se cuentan muertos, pero no se cuenta política pública, no se cuentan UPCs, no se cuentan patrulleros, todo lo que vino a decir aquí no es obra de ella, ella está ejecutando lo que le dejó Zapata. La ministra del Interior puso en marcha una defensa llena de referencias literarias y políticas encaminadas a desestimar las acusaciones levantadas en su contra. A mí no me causan risa las muertes, no me causan risa las vidas que hemos salvado. Por una vida vale estar aquí, por una vida salvada vale tener que aguantar hasta un juicio político. Entonces no estoy aferrada a un cargo, estoy aferrada a sacar al Ecuador adelante. Estoy aferrada a luchar contra el terrorismo y las mafias. Mónica Palencia también cuestionó a sus interpelantes por introducir pruebas de última hora. Me quieren hacer caída y limpia, usando causales que no estaban en las solicitudes de juicio político o queriendo que responda por competencias ajenas. A pesar de mostrar su resistencia a las gestiones de la ministra del Interior, la bancada de Construye dio una enorme sorpresa en el Pleno y se abstuvo de censurar a Mónica Palencia. Para no darle paso ni a la impunidad del pasado ni a la impunidad del presente. Sin los 92 votos necesarios, el Correísmo y el Partido Social Cristiano no lograron triunfar en este proceso de fiscalización. Doctora Mónica Palencia afirmaba que los homicidios se habían reducido hasta un 99%, una cifra que realmente es falsa. Sin embargo, la votación final no logró ser reconsiderada, pues la presidenta del Legislativo finalizó abruptamente la sesión. Señores asambleístas, se clausura la presente sesión. Que tengan buena tarde. La presidenta de la Asamblea ha dejado abierta la votación, no nos ha dado paso a la reconsideración de lo votado y a pesar de que ya la bancada de Construye y la bancada ADN han votado en contra de la censura, esta votación básicamente queda abierta. Informó Álvaro Terán.